Hola amigos de Vive Digital TV, como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hoy quiero contarles en este editorial cómo la economía digital impacta en el empleo. Una gran amiga me contaba hace unos días que su padre había tenido un empleo durante su vida. Ella ha tenido seis empleos y su hijo tiene seis empleos al tiempo. Esto demuestra que estamos evolucionando. Por ejemplo, plataformas como Facebook ya tienen algo más de 50 millones de emprendimientos y plataformas como Alibaba ya tienen más de 10 millones de emprendimientos. Por eso desde Mintic estamos trabajando muy fuertemente en lograr que el empleo cada día sea mejor calidad, pero adicionalmente cada día tenga mejores oportunidades. Nuestra industria del software, que ya tiene más de 4.500 empresas, está produciendo 90.000 empleos. Y adicionalmente vendiendo más de 7 billones de pesos al año. Nuestro proyecto de teletrabajo ya ha generado más de 90.000 empleos. Empresas y ciudadanos que se suman a trabajar de mejor forma con calidad de vida. Y por eso promovemos también nuestras becas de talento TI, donde más de 7.000 colombianas y colombianos se han visto beneficiadas con becas en carreras de ingenierías como de software, de computación, de sistemas. ¿Para qué? Para pensar en nuevas y mejores oportunidades. Tenemos un gran desafío en esta economía digital, no solamente para que el empleo se transforme, sino adicionalmente para que mejore, para que haya más. Por esa razón, desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos de corazón. ¡Suscríbete al canal!